Bueno, evidentemente no todo está bien como dice el ministro, que no falta nada. O sea, yo sé que todo cuesta y es muy difícil, pero en todo caso tendría que tener un discurso más humilde de decir, bueno, decimos esto y falta lo otro. Sería lo más correcto, porque en realidad nunca se puede alcanzar todo. Y bueno, evidentemente estos policías apelaron, ¿no es cierto?, a la colaboración de los vecinos y la gente colabora. O sea, si el policía no tiene móvil, si no tenés un teléfono, si no tenés un informe, si no tenés balas, si no tenés todo lo que hace, ¿no es cierto?, el buen desempeño del policía, yo creo que estamos mal. Y ni hablar de materia salarial. Bueno, tengo entendido que la semana pasada se notificaron dos de los siete policías que estaban en disponibilidad a causa de la organización gremial. O sea, en realidad lo pasaron en disponibilidad porque asistieron a un congreso de losarios. Bueno, la verdad me sorprendió porque si todos están en la misma situación, no veo por qué si le tengan que llamar a dos y los otros cinco, ¿no? Pero bueno, se irá viendo a ver qué es lo que pasa. De todos modos, yo creo que estos policías habían pedido por nota y se habían entrevistado con el subsecretario de la madre. Yo creo que uno ya se entrevistó con el subsecretario de seguridad, así que cuando no sé qué lo traerá arreglado, nosotros mantenemos la postura, o sea, la lucha va a continuar. Estamos ahora muy con la iniciativa popular, que ya le vamos contando misión y casi cuatro mil firmas. Esto es a nivel país para la sindicalización, así que vamos a seguir con los reclamos en materia salarial, condiciones de trabajo. O sea, que más allá de que los llamen o no los llamen a todos, no se va a levantar denuncias. O sea, lo hecho, hecho está. Yo creo que se les pongo un poco de las manos al pasarlo a disponibilidad por el simple hecho de salir de la provincia sin autorización, que es la única falta, digamos, que cometieron. Así que bueno, esperemos los próximos días de que nos vean el subsecretario.